...pautas para cerrar los acuerdos salariales en este periodo puente del año, como lo llamaron. Y justamente vamos a hablar cuál es el margen para negociar y cuáles son las expectativas del PIT-CNT. Estamos con su Secretario General, Marcelo Abdala. Buenos días, ¿cómo estás? Muy buenos días, ¿cómo están ustedes? Muy bien. Bueno, están finalizando, cayeron algunos de los convenios, por ejemplo, el 30, el de la construcción. Se llega también a 152 más vencimientos, estamos hablando entre agosto y diciembre. La importancia en este contexto de negociar con el gobierno, pero con este año puente. ¿Cómo piensan hacerlo? Bueno, sin duda alguna que cuando a nosotros se nos consultó si veíamos conveniente una ronda generalizada, que es un fenómeno masivo, no involucra solamente a las delegaciones que están en la tripartita, involucra a los trabajadores en los lugares de trabajo, sus asambleas, cómo diseña la plataforma. Cuando a nosotros el gobierno nos consultó qué opinábamos en principio sobre la ronda, nosotros sostuvimos, porque nuestro primer punto de preocupación es cómo contribuimos al cuidado de la salud pública, digamos, que bueno, si habían condiciones para diferir la negociación, nosotros estaríamos dispuestos a estudiarlo. Obviamente que lo de diferir la negociación no puede ser un proceso en el cual la inflación ya ha manifestado una tendencia creciente. No es que no hay consejo de salario, no hay nada. Habría que buscar una manera de llegar a un puente hasta el momento en que se estime se pueda negociar. Y nosotros habíamos propuesto la prórroga de los convenios que ya están vigentes como criterio general. ¿Y eso qué implicaría en cuanto al salario? Y básicamente, si uno caracteriza a grosso modo la negociación anterior, es la inflación. La inflación. Digamos, que los trabajadores tengan una compensación por la inflación. A este planteo, ya nos han comentado, digamos, de parte del Poder Ejecutivo, que no veían que existan las condiciones para prorrogar los convenios que vienen de antes. Lo que pasa es que muchos lo que dicen es que después de esto, ya ahora no van a quedar igual muchos de los lugares. Y el sector empleador lo planteó claramente. Es que hay una cosa que es real, que esos convenios se firmaron en una situación completamente distinta a la que tenemos hoy. Está muy claro eso. Eso es real. ¿Qué es lo que decimos nosotros? Bueno, aquí no va a haber un movimiento sindical, podríamos decirlo en términos gruesos, egoísta, digamos. Preocupado solamente por la evolución salarial de los trabajadores que mantienen la ocupación, sino que vamos a tratar de movernos con una cabeza global. Hay una situación de enorme gravedad. Ayer se presentaba un estudio de la Cepal que establece que las consecuencias económicas de esta pandemia son peores que la crisis del 29. Ellos calculan que en toda América Latina van a haber 100 millones más de pobres. Aquí la Universidad de la República está estableciendo que alrededor de 100 mil compatriotas están hoy por debajo de la línea de pobreza. Entonces, bueno, tenemos que mirar una cuestión en donde se priorice la salud pública, en donde se prioricen medidas de protección social. Nosotros vamos a insistir con el ingreso básico de emergencia, porque estamos en una emergencia. vamos a plantear en el triángulo que implica la negociación colectiva una negociación de conjunto donde estén arriba de la mesa las cuestiones del trabajo y las cuestiones de que no se deterioren el salario real de los trabajadores. Y se puede sostener el salario real cuidando el trabajo. Esos dos platillos a veces no van juntos, ¿no? Es decir, puede haber empresas que mantener el salario real para todos o signifique más desempleo. Bueno, pero aquí yo quiero ser absolutamente claro en ese sentido, ¿no? Si los trabajadores en la negociación debemos rescindir algunas aspiraciones salariales del otro lado, porque esto es un equilibrio de tres partes, ¿no? El sector empleador tiene que hacer un compromiso que se mantienen todas las plantillas laborales vinculadas a la empresa. Si el Poder Ejecutivo, que gobierna en función de una coalición de gobierno que hizo planteos preelectorales y estableció acuerdos, dijo que en este periodo de cinco años su objetivo es que no se deteriore el poder de compra del salario real, bueno, el Poder Ejecutivo tiene que decir con claridad de qué manera piensa que el poder de compra del salario real no se deteriore y buscar en ese triángulo el óptimo. Obviamente que es una conversación sumamente compleja y difícil. No, porque acá puede haber, Marcelo, cuestiones de tiempos, es decir, que cosas pueden ser pan para hoy y hambre para mañana o cosas pueden ser, bueno, de repente aguantamos que algunas empresas no tengan que cerrar hoy para que puedan volver a tomar trabajadores y volver a poder aumentar salario de mañana. Ese es el otro aspecto de la situación. No en todas las ramas está la misma situación. Es decir, hay sectores que están recontra castigados y otros que, si bien no es normal la situación, manifiestan una situación. Bueno, el propio Poder Ejecutivo convocó, por ejemplo, al sector de la construcción a que se reincorporara masivamente bastante antes que los procesos... Me parece claro que el agro y la construcción no son el comercio y el turismo en esta situación. Claro, estamos ante una zafra agropecuaria en algunos rubros que es impresionante, ¿no? Más allá de que está medio complicado a veces colocar los productos en este contexto. En este contexto está todo muy complicado. Otro aspecto que para nosotros es de preocupación es evitar de que las empresas quiebren. Es decir, en la línea nuestra, toda la preocupación por las empresas pequeñas y medianas, ni que hablar. Nosotros no hablamos de empresas cuando nos referimos a un trabajador unipersonal. Ese es un trabajador, un trabajador por la cuenta, digamos. Pero también todo el mundo tiene que rescindir alguna cuestión y también poner alguna cuestión, ¿no? Es decir, esta tiene que ser una negociación sumamente equilibrada. A la gente los precios ya les subió. Es decir, con la suba del dólar originaria, el aumento de las tarifas, en el primer semestre de este año hubo un crecimiento importante de los precios que deterioran los ingresos y para eso están los correctivos que ya fueron negociados. Ahora, para adelante, digamos, hay que ver de qué manera se responde creativamente a una situación que es de emergencia, no es una situación de carácter normal. Ahora, recién dijo Dala, que ustedes quieren que el gobierno cumpla con la promesa electoral de que el salario real no iba a bajar. En el periodo, ¿no? En el periodo, ahí va. Esa es mi pregunta. Esa es en el periodo. ¿Puede haber en esta emergencia, para salvar empleos, para que las empresas no cierren, ¿puede haber una excepción a eso para recuperar después? Bueno, nosotros somos todo oído. Por ahora, quien ha hecho un planteo concreto ha sido el movimiento sindical. El Poder Ejecutivo está estudiando qué va a proponer. Yo calculo que esto es transversal a todos los sectores políticos. Digamos, debe haber una discusión importante entre el Ministerio de Trabajo y el Ministerio de Economía y la OPP, a ver cuál va a ser la propuesta que aparece en ese sentido. Nosotros estamos a la espera de que se convoque el Consejo Superior de Salario. Pero en ese triángulo, es decir, nosotros obviamente que tenemos que defender intereses integrales del empleo, del trabajo y del salario. Nos vamos a mover buscando el óptimo más grande. Me queda qué es lo que ustedes están planteando que tienen que poner los empresarios, porque del gobierno ya más o menos el pinceletelo ha venido planteando y ahora vos insistís en la renta básica. Ahora, ¿qué tienen que poner los empresarios en esta negociación? Y yo diría que tendría que haber un compromiso contra pollos, porque te repito que otro aspecto importante para mirar es la situación de las pequeñas y medianas empresas, que es donde más trabajo se genera y que desde nuestro punto de vista, el problema es cómo se reconstruye la economía, cómo se desarrolla una situación en la cual paguemos los menores costos posibles en un marco que obviamente es sumamente peligroso. Pero yo digo lo siguiente, sí... Y estamos viendo la realidad de un sector empresarial donde se habilitaron 2.500 millones de dólares para préstamos y se ejecutaron menos de 50 hasta ahora. ¿Por qué? Porque hay un montón de empresas de las que están más complicadas que no pueden acceder porque no están al día con el PPS, con la DGI... Hay que atenderlo... Y esa es la realidad antes de la pandemia, ¿no? Acá se precisa... Un plan especial. Es decir... Esto excede los consejos de salario. Claro, por eso nosotros hemos insistido, cuando nos referimos al diálogo social por el trabajo, para solventar la emergencia, para llegar a compromisos básicos, yo al sector empleador le diría, yo me imagino que van a aparecer dificultades a la hora de indexar el salario con respecto a la inflación, digamos, ¿no? Y en estas condiciones, empresas que están en una situación compleja, es decir, nosotros no somos insensibles en torno a esa cuestión. Pero la pregunta que yo le hago de inmediato es, bueno, ¿cómo defendemos el trabajo? Bueno, y ahí vos decías que... Encontramos maneras de que las plantillas, como ayer ha propuesto la Cepal directamente, que no se rompa el vínculo laboral. Generamos partidas especiales, generamos seguridad social especial. Capaz cuando haya apoyos del Estado, ¿no? Determinados apoyos. Yo creo que el Brow tenía una línea de créditos que tenía algo de eso, ¿no? De poner como condición que, bueno, si vas a recibir un préstamo, no bajes el salario, no despidas o se hagan... Bueno, ayer la Cepal planteaba una partida de emergencia, un ingreso de emergencia por seis meses, que sea una línea de pobreza. Para todo aquel trabajador informal que no tiene nada, es decir, nosotros en los consejos de salario vamos a tratar de mirar también por aquellos sectores que venían trabajando en el día a día, que probablemente en un mes pudieran tener mayores ingresos que un trabajador formal, pero que en virtud de su actividad cayeron feriantes, vendedores ambulantes, artistas, es decir, hay que discutir globalmente. Y yo creo que esa partida es devuelta inmediatamente a la economía, porque es lo que la gente consume, lo que la gente compra, impacta positivamente luego en el almacenero del barrio, en el bolichero del barrio, mientras se desarrollan, digamos, otros sectores que permitan dinamizar el trabajo. Esto, perdón, pero como excede los consejos de salario, ¿podría ser dar lugar a un pacto social, a un gran acuerdo entre empresa, gobierno y sindicatos? Nosotros hemos propuesto la plataforma del primero de mayo, básicamente jerarquizaba la posibilidad de concurrir a un diálogo social, cuyo objetivo es un acuerdo nacional, sobre aquellas cosas que sean posibles, donde tengamos diferencias, bueno, está claro que tenemos diferencias, nosotros somos contrarios a la ley de urgente consideración, pero yo qué sé, nuestros compañeros de las empresas públicas y de los servicios básicos han planteado una canasta de emergencia donde a la gente le llegue una garrafa de 13 kilos, determinada cantidad de gigas de internet, 180 kilovatts de energía, tanto de agua, ese es un elemento. Estamos por plantear un proyecto de ley que no hayan desalojos para la gente que en definitiva en este periodo puede quedar en la calle cuando precisa tener una vivienda. Hemos planteado a las domésticas que el seguro de paro le contabilice el trabajo de una manera distinta, porque de repente una trabajadora doméstica trabaja tres horas en un lugar, cuatro en otras, cinco en otras, un lugar formalizado la manda al seguro de paro y no cobra nada, porque como tiene los otros dos trabajos, es decir, hay que buscar medidas y lo que hemos planteado nosotros es un gran diálogo nacional para encontrar soluciones en donde en primer lugar está la salud y el cuidado del pueblo, en segundo lugar el trabajo. Yo no puedo comprometer a todo el PICNT, pero yo me imagino en la negociación metalúrgica, si aparecieran formas de repartir el trabajo, inclusive a pérdida, reducir la jornada de trabajo para que entren todos o diferir la corrección contra que no queda nadie despedido, ah, la clase trabajadora es una clase, digamos, absolutamente solidaria que sin dejar de cuidar el salario no va a negociar de una manera, bueno, arreglo el convenio colectivo y no me interesa lo que pasa con los desocupados. Para nosotros es una recontra prioridad. Antes de ir a hablar de la LUC, voy a otro proyecto de ley que anda a la vuelta y que involucra al PICNT, que habiendo abierto estos días habló de la presentación de un proyecto para que los sindicatos y el propio PICNT tengan que tener personalidad jurídica. ¿Cómo lo ven? ¿Qué piensan del tema? Hay mucha gente que lo reclama desde hace tiempo. ¿Por qué los sindicatos no tienen personalidad jurídica? Yo soy hincha número uno de la personalidad jurídica. Lo que pasa es que ese proyecto es ilegal si tomamos en cuenta los acuerdos que tiene nuestro país con la Organización Internacional del Trabajo, que no tiene dos lecturas sobre la cuestión de la autonomía sindical, de la independencia sindical con respecto a patronos, partidos políticos y el Estado. Pero perdés dependencia por tener personalidad jurídica. Y puede ser un mecanismo, digamos, de control del Estado, ni siquiera de los partidos políticos o del gobierno sobre las cuestiones sindicales. Bueno, pero un control mínimo del Estado... Hay países donde tienen personalidad jurídica. Vos decís que sos hincha incluso. Porque eso le da garantías, estatutos... Hasta los cuadros de ley universitaria. Yo voy a poner la dirección de mi casa para hacer un cuadro de ley universitaria personalidad jurídica. Lo que recomienda la OIT es que haya una personería especial para el sindicato. Que no solamente es una organización sin fines de lucro, que lo es, sino que tiene una dinámica especial. Es un grupo colectivo de intereses que defiende los intereses colectivos de los trabajadores. Pero eso requiere... Ahí sí hay un deber que podría perfectamente hacer el Poder Ejecutivo y el Ministerio de Trabajo. Un proyecto de ley que establezca las condiciones y las características de la personería jurídica. Ah, yo sí. Mi sindicato tiene personería jurídica. Es lo que iba a decir. La mayoría de los sindicatos tiene, ¿no? Lo que no tiene es el PIT-CNT. Claro. Porque a su vez, al ser una organización... Una federación de sindicatos. En algunos casos de segundo orden, en otros hasta de tercer, si contamos el lugar de trabajo, la federación... Tiene algunas cuestiones especiales en los estatutos que la normativa actual no lo contempla. Ahora, cualquiera, con la opinión política que quiera, digamos, considera que el movimiento sindical es un actor importante desde el punto de vista de la negociación colectiva, del diálogo social y de las soluciones. Ahí habría que hacer una ley especial. Y lo de Cabildo Abierto... Bueno, eso te iba a preguntar. ¿Creen que hay un prejuicio sobre el movimiento? El movimiento sindical, cuestiones ideológicas... Yo creo que hace parte de una campaña que desde mi punto de vista es nefasta en una perspectiva democrática, ¿no? Porque yo creo que nadie es dueño de la verdad y el movimiento sindical puede tener aciertos y errores, tanto en lo que plantea como en lo que hace. Y yo no tengo problemas con el debate público al respecto, cuando es con argumentos, con altura. Ahora, este proyecto de ley hace parte de una campaña de estigmatización del movimiento sindical, que ha caído a nivel del Zócalo, ¿no? Que se cuestionan las finanzas del PICNT, cuando en Uruguay tenemos una central pobre y muchas veces las propias organizaciones sindicales de rama tienen más recursos que el PICNT. Se cuestiona, digamos, el salario de sus dirigentes, que tienen una vida igual que la de cualquier trabajador. Basta mirar otros países cercanos de cómo viven los dirigentes sindicales, que muchas veces son más empresarios que dirigentes para darse cuenta de las características. Y eso no le hace bien al país, porque después, a la hora de convocar a un diálogo, cuando las papas queman, siempre el PICNT ha estado de manera solidaria, de manera comprometida, no solamente con sus intereses inmediatos, sino con la situación de las grandes mayorías. Hablando de aciertos y errores del PICNT, ¿fue un error el caceroleo a poco de asumir el gobierno y con la pandemia explotando en ese momento? Yo creo que en la práctica, si nosotros, después del caceroleo, terminamos discutiendo si el caceroleo estuvo bien o mal, en vez de la plataforma de la intersocial, que fue lo que levantamos, yo creo que sí, que capaz que, digamos, el sentido que nosotros le dimos, porque no me quiero lavar las manos al respecto, que era, bueno, en estas condiciones, no podemos juntarnos, no podemos hacer una manifestación, un acto, no podemos salir, ¿de qué manera organizamos un respaldo a la plataforma? No era una cuestión, digamos, de mostrar un enfrentamiento frontal con el poder ejecutivo, ni menos, ni mucho menos, comparar la situación actual con la que se daba en la dictadura. Pero fue leído así, digamos. Claro, nosotros sabemos bien lo que fue la dictadura, es decir, porque cuando éramos chicos nos criamos en la defensa de la democracia, y la dictadura asesinó, torturó... Bueno, pero no faltan los que dicen el gobierno fascista o la coalición... No, 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 nosotros no estamos para el mote rápido, nosotros tenemos diferencias sustanciales con el poder ejecutivo, creemos que en un periodo de agotamiento, digamos, de una estrategia basada demasiado unilateralmente en la exportación de nuestros recursos naturales. En América Latina, en todos lados, se abrieron dos perspectivas, una la de modelos de desarrollo más equilibrados, y otra de un ajuste, de un ajuste contra los trabajadores y el pueblo. Nosotros creemos que hay un sentido en esa dirección, pero nunca etiquetamos, ¿no? Entonces, en la práctica, creo yo que por el tiempo en que se hizo, tal vez habría que haber encontrado otra forma de expresar lo que queríamos. Algo así no se había dicho. El primero de mayo fue contundente el respaldo a la plataforma que levantó el PICENETE. El único lugar en el mundo en donde hubo una acción de tal magnitud fue aquí en Uruguay. Quería llevarte de vuelta al tema de la asesoría colectiva, porque me consultan y creo que puede tener parte de certeza en esto, más allá de que vos hablabas del triángulo, hasta dónde la negociación bipartita en las empresas, me plantean el caso de un colegio en particular donde funcionó muy bien. ¿Puede, en este caso, ser lo mejor para el caso a caso, digamos? No hay contradicción entre una negociación y un acuerdo de rama, o inclusive que una empresa especialmente llegue a algún acuerdo en ese sentido, porque acá va a costar muy en el caso a caso también. Con el formato de los consejos de salario. Porque el consejo de salario lo que establece es cuál es el mínimo indispensable, digamos, y bueno, hay distintas fórmulas que puedan contemplar la especificidad. De repente se establece un parámetro de carácter general, pero en tal lado o se queda corto o se queda demasiado exigente. Bueno, esas cosas... Lo importante es el diálogo. Lo importante es que no se tomen medidas unilaterales. Que la gente que está en el seguro de paro, digamos, cuando termine el seguro de paro, no se entere porque les llegó un telegrama que no tiene más trabajo, sino que haya diálogo y negociación. Y que todos hagamos el esfuerzo por mantener los vínculos laborales, porque después es mucho más difícil. Y eso tiene que ver con partidas que tendrá que ubicar el gobierno, tiene que ver con esfuerzos que tendrán que hacer los empresarios y también la responsabilidad y la voluntad de la parte trabajadora. Ahora que hablaste del empleo, las proyecciones del PIT-CNT, ayer en búsqueda dijeron que en agosto iba a ser una situación dramática y ya estamos hablando de 200.000 trabajadores en seguro de paro. ¿Qué proyecciones tienen? No, no, no hay. No hay proyecciones porque todo depende de... De la curva... Ahí va, depende de la cantidad de grados que hay en... Pero estiman que va a ser dramática en agosto. Que va a ser una situación... Todo indica que va a ser una situación muy compleja. Por eso yo hacía referencia al estudio que ayer presentó la Cepal que dice que la cosa va a ser como en 1930. Ahí tenés la referencia de la crisis del 29 que fue espantosa desde el punto de vista del desempleo. Pero yo prefiero no ser agorero ni moverme con profecías autocumplidas. Porque Uruguay en muchos casos tiene algunas singularidades que si las aprovechamos bien capaz que podemos atenuar la cosa. Por ejemplo, la posibilidad del diálogo social. Esta semana Alfie, sentado en el mismo lugar que vos, dijo que para él el impacto económico incluso en materia de empleo ya pasó. Que lo peor del empleo puede haber sido en abril, principios de mayo. Bueno, ojalá. Ojalá, porque... ¿Cuál es el problema que decía... Creo que fue Milton Castellano, ¿no? El asunto es que todavía la gente está en una situación... Bueno, estamos en una pandemia, no estamos trabajando en razón de la pandemia, estamos o en el seguro de paro o, bueno, en el seguro de enfermedad. Pero cuando termina el seguro de paro, ahí se abre la cruz de los caminos. Es decir, o el trabajador es reintegrado a trabajar o el trabajador está... Hay una tercera posibilidad, cubierto con medidas de extensión del seguro de paro o si no puede trabajar y no está esto... De despedido. Queda desvinculado. Ahí es donde nosotros decimos, esta negociación colectiva debe poner, equiparar, ponderar el trabajo y el salario. ¿No? Y depende de la actitud de todos. Esto es... No hay uno solo que tenga la varita mágica, ¿no? Y repito, si en algún caso, yo en esto no voy a sustituir la autonomía de nuestras organizaciones porque al final de cuentas en cada rama se define a leal saber y entender qué es lo que conviene y qué es lo que no conviene. Pero en el caso nuestro, por ejemplo, si hay caminos que permiten repartir el trabajo entre todos, llámese reducción de la jornada de trabajo, si hay caminos que permiten que no queden desvinculados de los trabajadores, igual queden en espera y eso es ayudado por la seguridad social, ah, bueno, para nosotros lo central es defender el laburo de la gente porque... Así que se sienta en la mesa un PITCNT más flexible que nunca. En los años 90... Claro, pero si nosotros... Más flexible, pero ojo, este... Porque acá son tres partes. Sí, sí, querer lo mismo del otro lado, está bien, entiendo. Si los trabajadores tenemos que tener una posición de sensatez y de cuidado de la patria, del país, de la gente, bueno, del otro lado nosotros queremos lo mismo, ¿no? Entonces no hay despido porque entonces se me pide... Bueno, capaz que alguno tiene que haber. Bueno, pero ahí está el asunto, si se solicita una consideración especial por la emergencia, y nosotros estamos de acuerdo que hay emergencia, para todos. Ya no ha habido acuerdos así en la central. Sí, en algunos casos... En algunas fábricas, yo los he cubierto como cronista sindical. En algunos casos se han desarrollado ese tipo de acuerdos y recuerdo el compromiso del Poder Ejecutivo, que en estos cinco años el trabajador no puede tener deterioro salarial. Entonces hay también tiempo para llegar a acuerdos donde todo el mundo tenga garantía. Marcelo, tenemos que cerrar, pero ¿queda definida en junio la movilización contra la LUC? Sí, en principio hay una propuesta que sería el 4 de junio y el día 27 se reúne la mesa representativa para confirmarla o no. O no, para el 4 de junio. Marcelo Abdala, muchísimas gracias. Muchas gracias. Tenemos que hacer una tanda, al regreso vamos...